Sufrimientos Innecesarios El maestro inició la clase preguntando a sus alumnos ¿Cómo les fue el fin de semana? Todos contestaron en forma positiva, menos el pequeño Agustín A mí me fue muy mal El viernes pasado salí muy contento de clases con mi primo Memo porque iríamos de viaje a Acapulco Yo pensaba que todo saldría bien, pero no fue así El maestro le pidió ¿Podrías explicarnos por qué fallaron las cosas? El niño comenzó su historia El plan incluía el viaje de dos familias, la de mi tío y la mía Antes del viaje mi tío revisó su auto con mucho cuidado y le llenó totalmente el tanque de gasolina El maestro reconoció que el tío de Agustín había actuado responsablemente y comentó Esa actitud fue muy positiva Es muy bueno ser precavido y estar preparado porque nunca sabemos lo que puede suceder en el camino Me imagino que tu papá actúa de la misma forma Agustín negó con la cabeza y ante la admiración de todos dijo Lamentablemente mi papá no revisó nada Solamente nos dijo, súbanse y vámonos El profesor comentó Eso no fue correcto Es una actitud necia e imprudente que puede afectar a toda la familia Efectivamente La necedad de mi papá afectó nuestros planes El viernes por la tarde las dos familias salimos juntas Cada una en su propio auto Cuando íbamos a la mitad del recorrido Mi papá se dio cuenta que nuestro auto se estaba quedando sin gasolina Y lamentablemente no había ninguna gasolinera antes de Acapulco Mi tío no nos pudo ayudar Si compartía su gasolina con nosotros no le alcanzaría el combustible para llegar a su destino Así que él y su familia continuaron el viaje hasta el puerto Nosotros nos quedamos a mitad del camino en espera de ayuda Llegó la noche y nos vimos obligados a dormir en el auto Al día siguiente, el sábado, una camioneta se detuvo y nos dio gasolina Pero eso no fue todo El maestro interrumpió preguntando ¿Todavía hay más? No lo puedo creer Cerca de Acapulco una llanta se ponchó Y por desgracia mi papá no tenía las herramientas para cambiarla Así que nuevamente tuvimos que esperar hasta que otro auto se detuvo para prestarnos su herramienta Menos mal que recibieron ayuda y pudieron llegar a su destino Agustín aclaró Sí, llegamos el sábado por la tarde Pero continuaron los problemas Los compañeros de Agustín no podían creer lo que escuchaban Y preguntaron qué más había sucedido El pequeño sumido en su tristeza les dijo La falta de previsión siguió dificultando las cosas La familia de mi tío había llegado a su hotel sin dificultad Porque él había hecho las reservaciones respectivas Pero desafortunadamente mi papá no hizo reservaciones Y como todos los hoteles estaban llenos Tuvimos que dormir en la playa Y por si fuera poco Mi mamá olvidó en México el repelente para mosquitos Y el protector para el sol Así que por la noche nos picaban los mosquitos Y por la mañana nos quemaba fuertemente el sol El maestro abrazó a Agustín y le expresó su cariño Le dijo Ahora entiendo por qué estás tan triste Un viaje que pudo ser excelente resultó casi una tragedia Con razón tu primo Memo está muy contento Mientras tú te sientes muy decepcionado de ese viaje Luego el profesor se dirigió al grupo diciendo Le agradezco a Agustín que nos haya contado su experiencia Porque todos podemos aprender una lección Es mejor ser precavidos que necios Agustín le afirmó aquel comentario Yo ya lo comprobé el fin de semana La prevención y la preparación son de tal importancia Que hasta el Evangelio nos dice que debemos estar preparados Para cuando llegue nuestro momento final No sea que Dios nos encuentre con pocas obras buenas Llenos de maldad Tiene amistados con nuestros semejantes El Evangelio nos advierte ser precavidos Para no quedar fuera del reino de los cielos Agustín concluyó Yo me quedé sin gozar Acapulco Pero no me quiero quedar sin gozar el reino de Dios Gracias a la mala experiencia que sufrió Agustín Sus compañeros aprendieron la diferencia Entre la prudencia y la necedad ¿Y tú que nos escuchas ¿Estás preparado para el momento En que Dios te marque el final de tu vida? ¿Mantienes la llama de tu fe encendida? ¿O has dejado que la apaguen los vientos De las preocupaciones y quehaceres cotidianos? ¿El momento de tu encuentro con Dios Será sufrimiento o alegría? En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos Es semejante a diez jóvenes que Tomando sus lámparas Salieron al encuentro del esposo Cinco de ellas eran descuidadas Y cinco previsoras Las descuidadas llevaron sus lámparas Pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo Las previsoras en cambio Llevaron cada una un frasco de aceite Junto con su lámpara Como el esposo tardaba Les entró sueño a todas Y se durmieron A medianoche se oyó un grito Ya viene el esposo Salgan a su encuentro Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes Y se pusieron a preparar sus lámparas Y las descuidadas Dijeron a las previsoras Denos un poco de su aceite Porque nuestras lámparas están apagando Las previsoras les contestaron No Porque no va a alcanzar para ustedes Y para nosotras Vayan mejor a donde lo venden Y cómprenlo Mientras aquellas iban a comprarlo Llegó el esposo Y las que estaban listas Entraron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta Más tarde Llegaron las otras jóvenes Y dijeron Señor Señor Ábrenos Pero él les respondió Yo les aseguro Que no las conozco Estén pues preparados Porque no saben Ni el día Ni la hora No Ni Labour